¡Tengo un gran anuncio! ¡Vamos! Has crecido para ser una empresaria exitosa. ¡Uno, dos, tres! Voy a hacer algo con mi vida. ¡Mami! Yo también te amo. Amo. Esta casa es como un nuevo comienzo. ¡Guau! ¿Vas a gatear? Ryan tiene mucho que demostrar. Papá violó su libertad condicional. ¡Soy una buena mamá! Creo que podría suceder cuando los cerdos vuelen. Voy a tomar un descanso por completo. Cada semana, dos nuevos episodios juntos. Jueves 8-20.